Comunicarle a los barranqueños que vamos a hacer una reunión urgente el miércoles 29 de marzo a las 3 de la tarde en el Parque de la Vida. ¿Con qué derecho vamos a hacer esa reunión? Vamos a pedir el derecho al trabajo de los barranqueños, a la mano de obra de los barranqueños. Porque aquí vienen las empresas de otras partes del país a hacer trabajo aquí a Barranca y se traen 200, 300 trabajadores y nosotros aquí quedamos viendo un chispero. Entonces vamos a decirle al señor alcalde que nos va a dar unos colaboradores en ese aspecto porque ya estamos vaciados, está toda hora siempre, ya no es lo último, lo que ya nadie quiere hacer lo hacemos los barranqueños. Vamos a exigirle al señor alcalde que nos respete el derecho al trabajo, al derecho a la obra barranqueña.